El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Muy pero muy buenas tardes, estamos aquí en su canal 22CNC Jumbo, el canal que Jumbo necesitaba con este concurso, que ya nos estamos volviendo internacionales porque ya nos están informando que nos están viendo en los diferentes países. España, un saludo allá para Doña Sista que nos ha llamado también desde Nueva York, desde Italia, Turín, Italia. Nos están comunicando que están pendientes de CNC Jumbo. Están visitando 2.500 visitas en un mes. Eso es récord, eso es récord. Significa que estamos creciendo, ya saben, línea de participación al 313-674-2272. Bueno, ya llegó ahí nuestro presentador de turno. Qué bueno, para que sigamos en su teoría. Entonces, por favor, suélteme ahí. Primero le recuerdo a usted, amigo televidente de Jumbo, amigo televidente de Jumbo, CNC Jumbo, canal 22 por Face, CNC Jumbo por YouTube. Y ahí ven, 54 videos que hemos bajado con los artistas del municipio de Jumbo, donde le estamos dando una imagen en el exterior. Señor, allá, mi amigo Diego, muchas gracias. Diego Arango es el alma de todo este movimiento que estamos haciendo. Bueno, entramos a comerciales. Vamos con un video para que comencemos con nuestros artistas invitados, que son de aquí, de la tierra, que ya han quemado televisión, que todo el mundo los quiere allá. Entonces, son los que van a estar de artistas invitados en el día de hoy. Entonces, suélteme ahí ese comercial y ya regresamos con el presentador oficial de CNC Jumbo, canal 22. Asesoría Contable y Tributaria Doctora Claudia Andrea Gallego Declaración de Renta Certificado de Ingresos Impuestos Nacionales Impuestos Municipales Inventarios Estados Financieros Carrera Cuarta 756 Barrio Velalcazar Teléfono 669-1776 320-725-3082 ¡Sale! ¡Sale! ¡Woo! Que mis ojos te despierten con la luz de tu mirada y yo ¡Adiós, te pido! Que mi madre no se muera, que mi padre me recuerde ¡Adiós, te pido! Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida ¡Adiós, te pido! Que mi alma no descase cuando de amarte se trate en mi cielo ¡Adiós, te pido! Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo ¡Adiós, te pido! Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos ¡Adiós, te pido! Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante, mi gente ¡Adiós, te pido! Que mi alma no descase cuando de amarte se trate en mi cielo ¡Adiós, te pido! Un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme ¡Adiós, te pido! Un segundo más de vida y yo ¡Adiós, te pido! ¡Adiós, te pido! Mi vida, a Dios le pido Que mi alma no descase cuando de amarte se trate en mi cielo A Dios le pido Por los días que me quedan y las noches que aún no llegan yo A Dios le pido Por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos A Dios le pido Que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente A Dios le pido Que mi alma no descase cuando de amarte se trate en mi cielo A Dios le pido Un segundo más de vida para darte Y mi corazón entero entregarte Un segundo más de vida para darte Y a tu lado para siempre yo quedarme Un segundo más de vida y yo A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón Todos los días A Dios le pido Que si me muero sea de amor Y si me enamoro sea de vos Y que de tu voz este corazón Todos los días A Dios le pido ¡Viva diciembre! Concierto hispano Oye, vaya con ese bajo Gracias por recibirnos una vez más en la frecuencia del canal 22 En el programa Buscando Talentos Que dirige el señor Giovanni Lora Hoy en la parte del BTR Kelly Yanquén La nieta menor de Lelita Vargas Y continuamos también con el apoyo oficial En las cámaras de Diego Arango Nos acompaña hoy también En la parte de apoyo logístico Dos integrantes Yuri, Alejandra Ramírez Y Haider, Alexis y Piales Bienvenidos también a ellos de nuevo Hoy en su segundo programa de Buscando Talentos Y todo el equipo de trabajo Que dirige Quien les habla Jorge Wilmer López Comunicador Social De la Universidad Nacional de Palmira La UNAD La 25 años formando profesionales en Colombia Y para ello hoy les damos la bienvenida entonces A nuestros artistas Hoy este programa viene cargado de artistas De talentos Y nos encontramos en el escenario ya Con el dueto Gamela Voy a hacer la presentación oficial Bienvenidos El dueto Gamela Doña Adela y Don Germán Solarte Bienvenidos Germán Buenas tardes Giovanni Y todo el equipo de trabajo Wilmer, Wilmer, Wilmer Wilmer, claro Y Giovanni también Ah, sí Él es nuestro director Nos confundió por la barriguita Y seguidamente Y seguidamente Conocen a nuestros presentados Wilmer Wilmer López Y Doña Adela Bienvenida Doña Adela Feliz Día de las Madres Bueno, muy buenas tardes Para todo Colombia Buenas tardes Para todos los habitantes De Jumbo Y mil gracias Por invitarnos a este programa Buscando talentos De verdad que Para el dueto Gamela Es un placer Estar aquí Compartiendo con todos los yumbeños Un saludo especial Para el jurado Que se encuentra hoy aquí Y a todos los artistas Que están en el concurso El dueto Gamela Les desea lo mejor a todos Y mil gracias Por esta invitación Wilmer Doña Adela Pues muchas gracias A usted por compartir Y hoy también tenemos El placer De presentarles A la pequeña gigante De la canción Natalia Que también está aquí En los estudios Y por supuesto También Alejandro Buitrago Grandes artistas Que hoy nos van a engalanar El set De Buscando talentos Para todo el Valle del Cauca Y todo el mundo Que nos ven A través de las diferentes Frecuencias De la internet Como son Youtube Facebook Y el canal CNC Recuerden Búsquenlo ahí Como CNC Yumbo Y ahí les va a aparecer Todos los programas Y por supuesto Voy a saludar también A nuestro jurado calificador Dieguito Estamos listos Para saludar A nuestro jurado calificador A la maestra Bertilda Murillo Y Alfonso Ramírez Maestro Bienvenido Buenas tardes Para ustedes también Buenas tardes Muy amados Buenas tardes Bueno Aquí les damos la bienvenida A todos ellos Y a nuestro Gran ramillete De artistas Recuerde que ya estamos En semifinales Hoy también vendrán Los seis artistas Que han venido pasando En las diferentes etapas De nuestro programa Y por supuesto Hoy Van a estar entregando Lo mejor de ellos Vamos entonces A dar inicio Con el dueto Gamela Me dice la dirección Estamos listos Entonces Doña Adela Y Don Germán Solarte Hacer lo que más les gusta hacer Muy buena música Cantar Bueno para todas estas mamacitas Del mundo entero A ti querido padre Que tanto me has amado Y te has dado tu vida Para venar por mí A ti porque te quiero Lo mismo que a mi madre Esta canción que escuchas Te la dedico a ti Yo sé que aquella nieve Que cubre tu cabeza Que da de un sacrificio Por nuestro mil dios Que Dios te debo en premio Por toda tu nobleza Y que tu amor bendito No me vaya a faltar A ti como a mi madre Te brindan estos labreres Y estos claveles rojos Es símbolo de amor O prenda que te manda Un hijo que te quiere Hoy día de tu fiesta Te honra con honor A ti querido padre A ti querido padre Que tanto me has amado Y que has dado tu vida Para venar por mí A ti porque te quiero Lo mismo que a mi madre Esta canción que escuchas Te la dedico a ti Yo sé que aquella nieve Que cubre tu cabeza Que da de un sacrificio Por nuestro mil dios Que Dios te debo en premio Por toda tu nobleza Y que tu amor bendito No me vaya a faltar A ti como a mi madre Te brindan estos labreres Y estos claveles rojos Es símbolo de amor O prenda que te manda Un hijo que te quiere Hoy día de tu fiesta Te honra con honor Homenaje a las madres De Anton El Zorzal Criollo Contactos 551-8561 316-293-5971 Grupos, duetos, tríos Y solista con pista Anthony, el Zorzal Criollo Mi ser querido Es una canción Hoy en homenaje a las madres Vamos entonces Con el dueto gamela Aquí en el escenario de CNC Canal 22 El canal de nuestra gente Van saliendo lentamente Con rumbo allá al cementerio Van saliendo lentamente Con rumbo allá al cementerio Con rumbo allá al cementerio Llevando muerta a mi madre Toda la noche a mi madre Toda la noche yo rezo Toda la noche yo rezo por mi viejita querida Con lágrimas en los ojos le dije a sepulturero No la entierren No la entierren todavía porque es el ser que más quiero Pusieron sobre su tumba una ilustrada corona Pusieron sobre su tumba una ilustrada corona Pusieron sobre su tumba Una ilustrada corona Y yo que debo el panito y mi casita está sola Y yo que debo el panito y mi casita está sola Mi madrecita murió Que solito en la vida Toda la noche yo rezo por mi viejita querida Con lágrimas en los ojos le dije a sepulturero No la entierren todavía porque es el ser que más quiero No la entierren todavía porque es el ser que más quiero De Jumbo para Colombia Marco Antonio Vélez El cacique del despecho y sus éxitos Vamos de rumba Vamos pues muchachos vamos a gozar Señora bonita Señora que cuando pasa por mi lado Demuéstrame tu amor Demuestras el amor a tu manera Humil traición Que triste estoy La moral la tengo por el sueño Luchemos por nuestro amor Tenemos que luchar por nuestro amor Hagámoslo por el bien 310-407-9303 El canal de los yumbeños El canal que permite llegar Con las diferentes expresiones Del valle del Cauca Del yumbo De Colombia Al mundo entero Y hoy nos encontramos con este Gran dueto De amigos Te hemos compartido diferentes proyectos Con don Germán Solarte Doña Adela Recuerdo un momento Cuando compartíamos allí Cuando inició la Darbalar Darbalar la organización artística La fundación La fundación Cuando comenzaron allí El pie de los bomberos Cuando celebramos los cumpleaños De casi todos los muchachos Recién iniciamos todos Muñuelos Como dice el cuento Y ahí Este comenzó Y frito a todos los muchachos Ahora hay muchas figuras Ahora hay hartos cantantes En nuestro municipio Claro Empezando por usted maestro Si por ahí también me acuerdo Cuando ahorita que dice el maestro Giovanni Lora ya Que llorar claro Me acuerdo de nuestra amiga Del barrio Gol de Gloria Claro por supuesto La estrellita La estrellita Que también hace hoy parte De la corte celestial Y para toda su familia Un saludo de condolencia En esta época tan especial Que sé que Son grandes televidentes De nuestro canal CNC Y por supuesto Ustedes como Forjadores de esa gran institución Que hoy es Darbalar Don Germán Solarte Y Doña Adela Si Bueno yo quisiera Primeramente Gracias a Dios Ante todo Gracias a Dios Por darnos Darnos la virtud Por seguir Ese talento Descubrir el talento Entre los yumbeños Y gracias a A todos los que nos rodean Al municipio de Yumbo A mi esposa A los hijos A todos los amigos Que nos apoyan Para Para este Gran mano De artistas En nuestro municipio Wilmer Bueno pues hoy Queremos agradecer A todos ustedes Y a todos los artistas Don Germán Ustedes también Tienen un saludo especial Para alguien Sí Bueno Quiero dar un saludo Para un artista En Barcelona En España Y también un saludo especial Para todos Y a todos Y a todos El triunfo Que nos estábamos Inconociendo Un saludo especial Y también Un feliz día De la madre Bueno hoy Nos vamos a despedir Con un gran éxito ¿No Germán? ¿Cómo se llama La canción? Primeramente Wilmer Quiero hacer una invitación A todos los yumbeños Empezando por el jurado Que es un dueto También muy bueno El dueto Moriqueño Mañana Estamos en la galería Nuevamente Nos hicieron la invitación Para celebrar Hacer el alto Homenaje a las madres Ahí van a ver Las cositas Para todas Estas bellas mujeres El alto Mañana Entonces Iniciamos a las 9 de la mañana Y termina a las 12 del día El administrador Nos volvió a pedir El favor Que hiciéramos Nuevamente el concierto Y que van a hacer Una nueva temporada De un cierre de calle Ahí en la galería Como al estilo Ascomi Para los comerciantes Entonces la invitación Es para mañana Importante esa invitación Don Germán Y vamos a tener A nuestro director Cantando tangos Claro Y ya tenemos A nuestro director No va a cantar Ya lo impulsamos Lo estamos impulsando Y hice la idea De hacer figuras En nuestro Colombia Amigos Artistas En Jumbo Mañana en la galería Vamos a estar A partir de las 9 De la mañana No se lo pierdan Ahí van a haber Regalitos Para las mamas Mamacitas Así que Bienvenidos todos Y mañana tendrán Ese éxito Bueno muchas gracias Don Germán A usted por esa invitación Y a todos los amigos Televidentes Entonces atentos Y atentas Para que nos acompañen Mañana en la plaza De mercado Que está quedando Muy bonita La limpieza Del espacio público Están blanqueando A la gente De paz y convivencia Del doctor Jimmy También un saludo especial Para todo su equipo Y al dueto Gamela Que mañana estarán De concierto Con todos los artistas Allá en la plaza De mercado Allá estaremos Acompañándoles También con CNC Para hacer un registro Fílmico Para toda esta gente Del municipio de Yumbo Vamos a continuar Entonces con más Del dueto Gamela Y con qué canción Se despiden Hermano Venimos con un Actu tema De la madre De oro Se me destroza el corazón En mil pedazos En mil pedazos Pobre madre Se que una madre No se compra Con dinero Yo no cambiaba Ni por mil puñados De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre De sangre viva Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya la lloro Tarde No hay un tesoro Más valioso En este mundo Como la madre Sé que nos da el ser Y la vida Que su cariño Nos ofrece Hasta que muere Se llora siempre Cuando ya se ve perdida Sé que mi madre Algún día Deja este mundo Y que sus hijos Llorarán Su despedido A Dios le pido Que allá arriba Desde el cielo Nos mire siempre Reynos De su amor Profundo Yo no cambiaba Ni por mil puñados De oro Las bendiciones Y el cariño De mi madre De sangre viva Son las lágrimas Que lloro Pero es inútil Porque ya la lloro Tarde Homenaje a las madres De Antón El Sorsal Criollo Contactos 551-8561 316-293-5971 Para la mujer Grupos Duetos Tríos Y solista Con pista Antony El Sorsal Criollo Y hoy vamos a tener Un ramillete De artistas Y ya se presentó También el dueto Gamela Ahora a continuación Hacemos el llamado A la pequeña gigante De la canción Natalia Véngase para acá Natalia Buenas tardes ¿Cómo está? Muy bien Gracias a Dios Natalia ¿De dónde vienes? De Cali De Cali Bueno Natalia Hoy tienes un repertorio Muy especial Para toda la gente De Jumbo ¿No? Le voy a cantar Hasta el fin del mundo A Jenis Verpeña Bueno vamos entonces A escuchar En la interpretación De la pequeña gigante De la canción Natalia Natalia El pueblo De Jumbo La está esperando Para escucharle Tú no te imaginas Lo que siento por ti Cómo me haces falta Cuando estás lejos de mí Si tú me dejaras No sabía qué hacer Cambiaría mi vida Me podría enloquecer Pido a Dios Que este momento Nunca llegue Y que proteja Nuestro amor Como tú No existes más Hasta el fin del mundo Me iré a buscar De ti nada Me puede separar Buscaría los siete mares Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Y seguiré Donde sea que esté yo Te encontraré Cada día más importante Que vivir junto a ti Me da tanto miedo Esta gran necesidad De tenerte siempre Y quererte más y más Es un sentimiento Muy difícil de explicar Lo loca que me pongo Si demora Si demoras en llegar Pido a Dios Que ese momento Nunca llegue Y que proteja Nuestro amor Como tú Como tú Quiero vivir junto a ti ¿Cómo imaginarme Esta vida sin tu amor? Si te necesito Igual que el agua ¿Cómo me derrumbarías Si me dejara Si me dejara De amar Me harías una herida Mortal Mortal Hasta el fin del mundo Te iría a buscar De ti nada Me voy a separar No daría lo que primar Hasta llegar Hasta llegar a ti Hasta el fin del mundo Te seguiré Donde si a tus sentidos Me encontraré La vida más importante Que vivir junto a ti Asesoría contable y tributaria Doctora Claudia Andrea Gallego Declaración de renta Certificado de ingresos Impuestos nacionales Impuestos municipales Inventarios Estados financieros Carrera cuarta 756 Barrio Benalcázar Teléfono 669-1776 320-725-3082 Continuamos en CNC Canal 22 El canal de nuestra gente El canal de los yumbeños Hoy con grandes artistas Fenomenal La presentación De esta chica Que acaba de pasar Yo sé que ustedes en casa Se la están gozando todas Ella es Natalia La pequeña gigante De la canción Y hablando de pequeños gigantes Hoy me siento como en mi mundo Hoy me siento Grande Entre todos los pequeños También Porque esto Te hace sentir uno Como en familia Voy a invitar A otro gran artista Otro gran cantante Alejandro Y trago Véngase para acá Alejandro Oiga Por favor me hacen la toma acá Alejandro Por favor Eso muy bien Vamos a ver Alejandro ¿Cómo vas? Muy bien ¿Cómo se siente aquí en yumbo hoy? Muy bien ¿Qué nos vas a cantar hoy Alejandro? La de la mochila azul ¿Cuál? La de la mochila azul La de la mochila azul Venga Aquí lo voy a dejar pues En la voz de Alejandro La de la mochila azul ¿Y yo qué te pasa? Me dicen en la escuela Me preguntan en mi casa Y hasta ahora Lo super de repente Cuando me pasa la lista Ella no estuvo presente La de la mochila azul La de hojita El dormilón Me dejó gran inquieto Sin malas calificaciones De recreo quiero salir No me divierto con nada No puedo leer ni escribir No me hace falta Su mirada De recuerdo me quedan sus colores Los ropas de un paderno Y sin amor Y sin amor entre borroles Yo quisiera mirarle su pupitre Porque si ella ya no vuelve Mi salón será muy triste En la mochila azul La de la mochila azul No toco nada, no puedo leer ni escribir, no me hace falta tu mirada. Doctora Claudia Andrea Gallego, Declaración de Renta, Certificado de Ingresos, Impuestos Nacionales, Impuestos Municipales, Inventarios, Estados Financieros, Carrera IV, 756, Barrio Benalcazar, Teléfono 669-1776-320-725-3082. Doctora Claudia Gallego, Declaración de Renta. Hacemos el llamado entonces a Yuli Vanessa. Yuli Vanessa, vengase para acá, Yuli, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien. ¿Cómo me dio esta semana? Hoy no están enfermitos ninguno, ¿no? No, ya. Ya se les pasó la gripita. Ya, sí, ya he estado recuperando, ya. Bueno, vamos entonces, ya está preparado nuestro jurado calificador también, ya están muy atentos para recibir a los cantantes. Yuli, ¿con qué vienes hoy a participar? Señor prohibido. Señor prohibido. Entonces, aquí dejamos en la grata compañía. Señor prohibido, al estilo de Yuli Vanessa. No sé qué tiene, Señor, que me enloquece. No sé qué tiene, que al verlo me estremece. Cuando me mira, me siento suya y se acaba el mundo. Cuando me abraza, el tiempo pasa en un segundo. Con su mirada dice mil cosas, pero se caña y sé que quiere gritarle al mundo. Cuando me extraña, cuando a escondidas nos entregamos, sin importar el tiempo que pasa. Yo sé que aunque muera de amor por mí, tendré que callar y sola sufrir. Porque ante la gente debemos fingir. Porque es usted prohibido para mí. Me inspira respeto, me inspira pasión. Y para la gente es todo un señor. Yo fui la que quiso forzar el destino, queriendo tener un amor prohibido. Yo sé que nunca me vas de dar. Soy para usted, momento fugaz. Y aunque a escondidas nos entregamos, yo sé que nunca tendré un lugar. Y aceptaré, porque lo amo, sin importar el tiempo que pasa. Yo sé que nunca tendré un lugar. Yo sé que aunque muera de amor por mí, tendré que callar y sola sufrir. Porque ante la gente debemos fingir. Porque es usted prohibido para mí. Me inspira respeto, me inspira pasión. Y para la gente es todo un señor. Yo fui la que quiso forzar el destino, queriendo tener un amor prohibido. Con Global TV tienes más para ver. Disfruta de la más variada y completa programación con más de 80 canales. Cine, documentales, deportes, infantiles, novelas y muchos géneros más. Internet banda ancha con la mejor velocidad. Planes a tu medida y al menor precio. No pagues más y disfruta del mejor servicio. Suscríbete ya. Dirígete a la oficina más cercana y pregunta por nuestros planes y promociones. Global TV, tu operador de cable. Hoy también estuvimos con la grata visita de los ministros de Defensa y ministros del Interior. Un gran vallecaucano de casta política y de casta vallecaucana que nos representa a nivel nacional. Son cosas importantes y positivas para Jumbo. También ha sido la locución del señor alcalde. Donde Jumbo ha bajado el homicidio en un 47%. Entonces son cosas importantes para comunicar a toda la comunidad yumbeña. Vamos a continuar aquí en Buscando Talentos. Hoy con la dirección de Giovanni Lora. Todo el equipo del STAP de CNC Canal 22. Hacemos el llamado hoy en este programa de Buscando Talentos que ya se acerca a la recta final. Al señor Pedro Nel Moreno. Don Pedro, véngase para acá. ¿Cómo me le va? Mucho gusto. Muy buenas tardes para todos. Allá en casita y aquí para nuestro jurado. Un saludo muy especial para ustedes. Y para ti, un saludo muy especial. Gracias, don Pedro. Como siempre, usted con esa buena disposición para atender a toda la gente de CRC, ¿no? Sí, estamos ahí dispuestos. Ahora ya me cambiaron de contexto, ya me siento pequeño en el mundo de gigantes. Ahora estaba en mi mundo, ahorita me volvieron al de la realidad. Sí, aquí ya puede caber nuestro director. Vamos a continuar ahora sí con nuestro participante en este concurso Buscando Talentos. Bueno, don Pedro, ¿con qué se viene hoy? ¿Con qué se ha preparado usted hoy en el día de hoy? Hoy traigo un tema titulado El precio de tu amor. El precio de tu amor. ¿A ritmo de? Ese es como un carrilera. Un carrilera, sí. Bueno, entonces aquí lo dejamos en la grata compañía de don Pedro. Como siempre, con su buena música y su buena disposición para la gente de CRC en Buscando Talentos. Bueno, muchas gracias. Me brindaste tu amor sin condiciones, poco a poco fue cambiando tu pensar. Cada día tú me enredabas en tus redes, con tu astucia me lograste desengañar. Te pagué hasta el último centavo, por tus besos que eran mi felicidad. Todo el tiempo estuve preso por tus besos, y uno a uno tuve un precio de crueldad. Y en tus labios la sonrisa dibujabas cuando tomabas mi dinero sin piedad. Mis billetes serán como cartas de hacer el abanico de tu felicidad. ¿Cómo pudiste vivir de falsedades, solamente por cubrir necesidad? Si tú hablabas de amor a cada instante, por la sed del dinero y nada más. Tu mente solo un signo dibujabas, que era el signo del dinero y la ansiedad. Te pudiste engañar con tus mentiras, solo fuiste una diosa de maldad. En tus labios la sonrisa dibujabas, cuando tomabas mi dinero sin piedad. Mis billetes serán como cartas de hacer el abanico de tu felicidad. Asesoría Contable y Tributaria Doctora Claudia Andrea Gallego Declaración de Renta Certificado de Ingresos Impuestos Nacionales Impuestos Municipales Inventarios Estados Financieros Carrera Cuarta 756 Barrio Benalcaza Teléfono 669-1776 320-725-3082 Continuamos en CNC Canal 22, el canal de nuestra gente. El canal que comunica al municipio de Jumbo con todos sus artistas y con todo lo que pasa en nuestra municipalidad. Hoy estamos saludando a toda la gente que se encuentra en diferentes partes del mundo. Me llega un saludo para Adriana González en Italia, Toronto, también en Nueva York, en Estados Unidos, en diferentes sectores donde están los jumbeños, siguen escribiendo en España. A la familia Cifuentes en la ciudad de Medellín, aquí en Colombia, gracias por sintonizar, por buscar nuestra frecuencia de CNC Jumbo en YouTube. Recuerda, también nos pueden ubicar en Facebook. También estaremos dándolos a parte de las entrevistas obtenidas hoy por el canal CNC en el tema de la visita del ministro de Defensa y el ministro del Interior a nuestro municipio de Jumbo. Ya se anuncian también grandes cambios. El complejo de seguridad quedó aprobado hoy por el ministerio, donde ha hecho un gran aporte a toda nuestra comunidad. Entonces, es importante estar comunicándole a toda la gente del municipio de Jumbo para que estén atentos de lo que va a ser la mejora en la parte de la seguridad, donde se va a construir un complejo de seguridad a nivel del área metropolitana de Santiago de Cali. Y se va a trasladar gran parte del pie de fuerza para el municipio de Jumbo, donde tendremos un campo de acción, lo decía hoy el representante a la Cámara, Carlos Abraham Jiménez, donde va a ser cubierto Jumbo, la Cumbre Viges y gran sector, desde Mangavieja hasta el sector donde colinda con nuestro vecino municipio de Palmira. Así que, son noticias positivas para destacar en el día de hoy. Vamos a continuar en CNC Canal 22, el canal de nuestra gente, el canal de los yumbeños, para invitar a otro gran artista de la casa, al señor José Manuel Castillo. José Manuel, bienvenido, muy buena tarde, ¿cómo está? Buenas tardes, Wilmer, muy bien, gracias a mi Dios, nuevamente por aquí. Bueno, vamos entonces hoy a compartir el talento de José Manuel Castillo. Don José, ¿qué ha preparado para el día de hoy? Bueno, tenemos un temita de Darío Gómez, se llama Daniela, vamos a ver cómo sale en el día de hoy. Bueno, entonces así los tienen ustedes acá, al estilo de José Manuel Castillo. Daniela, en una versión de Darío Gómez, hoy la interpreta José Manuel Castillo. Darío Gómez, hoy la interpreta José Manuel Castillo. Un día, una madre muy joven, ha perdido la vida, la desgracia ocurrió, sucede. La guerra entre pandillas y una bala perdida, con su vida acabó, y Daniela, muy niña, huerfanita quedó. Dios mío, Dios mío, que ratos tan amargo, tú la llenas de vida, y otro se la quitó. Daniela, soy tu abuelo materno, y aunque nadie reemplaza, ese amor para ti. Tu mamá desde el cielo, quiere verte feliz. Música Música Daniela, te quedaste solita, muy solita. Música Música Daniela, el rigor del destino, ha traído consigo, la total orfanda, y aunque estamos contigo, pero falta un hogar. Música Dios mío, que ratos tan amargo, tú la llenas de vida, y otro se la quitó. Música El satán que a mi nieta, cuerpo 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 a mi nieta. Música Daniela, soy tu abuelo materno, y aunque nadie reemplaza, ese amor para ti. Música Tu mamá desde el cielo, quiere verte feliz. Música Tu mamá desde el cielo, quiere verte feliz. Música Música De Jumbo para Colombia, Marco Antonio Vélez, el cacique del despecho y sus éxitos, vamos de rumba. Música Vamos pues muchachos, vamos a gozar, pongas en la... Música Señora que cuando pasa por mi lado, demuéstrame tu amor, demuestras el amor a tu manera. Música Música Contexto, 310-407-9303. Música Demuéstrame, demuéstrame. Música Y hoy tenemos invitados especiales para compartir con todos nuestros amigos del Valle del Cauca, del Jumbo, Colombia y el mundo. Voy a hacer el llamado de nuevo a Natalia, la pequeña gigante de la canción. ¿Cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo me le fue en esa primera? ¿Cómo se sintió? Muy bien. ¿Sí? Bastante aplaudida, ¿no? Claro. Bueno, ella hace parte hoy de nuestros invitados especiales, señor director. Sí, lo dije. Hoy lo dije porque estábamos atentos a todos los cambios que han habido hoy en nuestro programa. Recuerde que vamos a estar realizando, si Dios permite, y el INSI tiene la voluntad de compartir esa voluntad política de dejarnos realizar la final con un pregrabado, maestra. Por fin, por no escuchar las peticiones. Vamos a ver si nuestro gerente, el doctor Don Chávez, nos acompaña en esta propuesta. Bien, vamos a continuar entonces con una canción muy bonita que se llama Después de Todo, al estilo de Natalia. La pequeña gigante de la canción, Natalia. Gracias. ¡A la 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 la! Y el lele, a la la la. Y el lele, a la la la. Y no dejamos llevar por la gente, quien ahora suele decir que lo siente, no dejamos llevar por el miedo, Lleno de vivir juntos aún siendo abuelos Nos dejamos llevarnos la brisa Y olvidamos aquella sonrisa Cuando todo era lindo y con ganas Funcionaba el amor en la cama Y después de todo que Todo el sentimiento Para que importe mi amor Y por mi lo siento Y después de todo que Con esa barra Y yo durmiendo sola La, la, yele Yele, yele A la, 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 la La, 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 la No había ninguna O no dejamos llevar por el odio De los que viven siempre en un lado No dejamos tener De colapso Que casi siempre conduce al fracaso Y decidimos cambiar nuestra vida Para vivirla Para vivirla Para vivirla De nueva medida Y después de todo que Todo el sentimiento Roto el sentimiento Roto el sentimiento From su despedida de nuevo Y después de todo que Roto el sentimiento Vigilen, no se atormenten más que cada cual tiene su suplente ya Mi amor que te tenía era lindo y verdadero, pero se acabó mi nieto Se vigilen, no se atormenten más que cada cual tiene su suplente ya Esa vida, esa vida, esa que tu amor no mente, yo te regalo con papel y sol Se vigilen, no se atormenten más que cada cual tiene su suplente ya Porque no vas a beber, déjala correr, déjala, 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 déjala Se vigilen más, por el agua, ¿sabes por qué? Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comenté más, ya pasó Lo que pasó, porque el de ti no a ti te puso en mi camino, oh, 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 bailando con Natalia Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comenté más, ya pasó Y si te duele, y si no puedes, eso sí te va caminando Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comenté más, ya pasó Ahora te invito a que sigas tu camino, porque vivir feliz ya soy yo Lo que pasó, pasó, está bueno ya, no comenté más, ya pasó Venga que bailes conmigo esta mañana, venga que vuelvas la próxima semana Se acabó, se terminó Homenaje a las madres de Antony, el Sorsal Criollo Contactos 551-8561 316-293-5971 Para la mujer Grupos, duetos, tríos y solista con pista Antony, el Sorsal Criollo Continuamos en CNC, Canal 22, el canal de nuestra gente El canal de los yumbeños, hoy con grandes artistas Alejandro Buitrago, de nuevo, otra vez acá en el escenario de CNC Alejo, porque el pueblo lo pidió, de nuevo Alejandro acá en CNC ¿Cómo se siente que lo hayan pedido de nuevo, Alejito? Muy bien ¿Sí? Alejo, ¿qué te vas a cantar ahora? Canto a la madre Canto a la madre, al estilo de Alejandro Ese gran talento que hoy nos visita en CNC Tenga pues, Alejo Canto a la madre Yol el están conanme El de pelo blanco, lo que me da su amor sin comprensión A mi madre querida, yo te canto la canción que guardas dentro del corazón Madrecita querida, el color tan inmenso, vuelo a la luz del río Por eso madrecita, yo te canto la canción que guardas dentro del corazón El canto de los aves, el amor de la canción que guardas dentro del corazón Para decirte madre, que tu amor es tan grande como el honor de Dios Madrecita querida, el color tan inmenso, vuelo a la luz del río Por eso madrecita, yo te canto la canción que guardas dentro del corazón Por eso madrecita, yo te canto la canción que guardas dentro del corazón Para decirte madre, de color tan grande como el amor de Dios Producción Escalor, le filmamos y editamos sus eventos sociales Matrimonios, grados, primeras comuniones, bautizos Producimos comerciales, videos artísticos, audios, jingles y arreglos musicales Le organizamos sus eventos con tarima, sonido y artista Llámenos al 437-6208-313-674-2272 Compartiendo la buena energía de estos grandes artistas Que nos visitan en el día de hoy, Alejo y Natalia Gracias a ellos por compartir parte de su talento que Dios les ha dado Mil bendiciones para ellos y que Dios los siga conservando así Y que vayan para adelante porque tienen muy buen futuro Natalia y Alejandro Vamos a continuar ahora en este gran concurso de Buscando Talentos en su segunda parte Con tres artistas Vamos a hacer el llamado entonces al primero de ellos Armando Quintero Don Armando Quintero, muy buena tarde, ¿cómo está? Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios Bueno Don Armando, ¿cómo le fue esta semana? ¿Ensayó bastante o no? La verdad que muy poco ensayé porque estuve muy mal de la gripe, entonces dolor y... Ok, vamos a ver cómo nos sale la cosa hoy Bueno, ¿con qué se viene hoy? ¿con qué tema? Pues hay un temita de un gran artista, Chiche Peralta Y al estilo de la voz polifacética decía así, procura Procura, entonces hoy al estilo de la voz polifacética Armando Quintero Procura 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 seducirme muy despacio Y lo reparo de lo que por ti en el acto te haré Procura no mirarme ya Y como las del mar Y yo te juro que me hundo para siempre en tu mirar Tal vez comprendas que te alejes quizás Que domina la tentación De imaginar que estás tan cerca de mí Tan cerca sin poder resistir Procura enamorarme más Y lo reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme ya Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema de que tú ni yo Podemos escapar Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme ya Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema de que tú ni yo Podemos escapar Procura no mirarme ya Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme ya Y no sabrás de qué te perderás Es un dilema de que tú ni yo Podemos escapar Procura mujer Que se acelera en mi latido Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Que se acelera en mi latido Procura mujer Ir a acercarme en tus labios Procura mujer Con que te arme despacio Procura mujer Que yo caigo en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Con que te acelera en mi latido Procura mujer Procura mujer Que se acelera en mi latido Procura mujer Procura mujer Procura mujer Porque tu día te llega Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Que se acelera en mi latido Procura mujer Procura mujer Procura mujer, que se acelere mi latino, si procura mujer Procura mujer, y te aseguro que me gusta, si procura mujer Procura no te quede más, y no reparo de lo que te haré Asesoría Contable y Tributaria Doctora Claudia Andrea Gallego Declaración de Renta, Certificado de Ingresos Impuestos Nacionales, Impuestos Municipales Inventarios, Estados Financieros Carrera Cuarta, 756, Barrio Benalcaza Teléfono, 669-1776-320-725-3082 Producción Escalor Le filmamos y editamos sus eventos sociales Matrimonios, grados, primeras comuniones, bautizos Producimos comerciales, videos artísticos, audios, jingles y arreglos musicales Le organizamos sus eventos con tarima, sonido y artista Llámenos al 437-6208 313-674-2272 Y con el patrocinio de Producción Escalor También les recordamos a ustedes que Chopper es la empresa oficial Que también nos acompaña en esta propuesta de concurso Hoy estamos reiterando a ustedes los diferentes premios Recuerde, el primer premio va a ser La grabación de una canción inédita Para el primer puesto, lo mismo que la producción audiovisual De la misma canción Luego en el segundo puesto estará también La grabación de un tema inédito A cargo del dueto borinqueño Con la asesoría del dueto borinqueño Y el tercer puesto tendrá La aplicación de tres voces a tres pistas O sea que le van a tener la posibilidad Al tercer puesto de colocar las canciones Tres canciones que ellos canten con su propia voz Ese es un patrocinio que brinda pues el dueto borinqueño O sea nuestro jurado calificador Y para el cuarto y quinto puesto Entregaremos anchetas con productos naturales A nombre de Chopper Producciones en Audio y Video Vamos a continuar en Buscando Talentos El llamado es para Damaris Delgado Damaris, véngase para acá Damita, ¿cómo va? Bien, gracias a Dios Bueno Damita, hoy bien preparadita, ¿no? Con todos los juguetes como siempre Sí, pues como siempre pidiéndole a Dios Que le dé fuerzas a uno para salir adelante ¿Un poquito nerviosa o no? Pues sí, eso como que nunca cambia No, pero aquí estamos en confianza Solamente nos están mirando como 22 mil triunfeños Pero no importa, eso es El talento es para ellos también Todo el talento que Dios le ha dado a usted Para compartir con ellos ¿Con qué va a iniciar esta presentación? Brindo por ti, Tormenta Brindo por ti al estilo de Damaris Brindo por ti y por mí Y que tú seas muy feliz Un amor muere y otro comienza No miremos atrás Brindo por este final De nada vale llorar Un sentimiento Es como un sueño Que pueda terminar Amor, amor Te debo todo lo que yo soy Y por las cosas que yo sentí Yo brindo ahora por ti y por mí Brindo por ti y por mí Brindo por ti y por mí Y que tú seas muy feliz Un sentimiento es como un sueño Que pueda terminar Brindo por este final Brindo por ti y por mí Brindo por ti y por mí Amor, amor Y que tú seas muy feliz Y que tú seas muy feliz Un sentimiento es como un sueño Que puede terminar Brindo por ti y por mí 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 Amor, amor Contactos 551-8561-316-293-5971 Grupos, duetos, tríos y solista con pista Antony, el sorsal criollo Vamos a continuar en CNC Canal 22 El canal de nuestra gente El canal de los yungbeños Sí señor Eso estamos aquí como en el bingo millonario Me acuerdo cuando Don Giovanni dirigía el bingo allá En la producción Balota número 2 Por la 3 Por la 4 Pero bien Eso hace parte De la producción de casa Con mucho cariño Queremos saludar a todos nuestros televidentes en el mundo Vamos a hacer Una corrección que me hacían por acá Con todo el cariño Recuerden pues ustedes también que hoy Estuvo también el dueto Gamela Natalia Alejandro Como invitados especiales Y nuestros concursantes del día de hoy Que más adelante van a venir Vamos a saludar entonces A Italia Perdón A la señora Adriana González en Italia En Torino En Nueva York En Estados Unidos A Caliche En España A toda la delegación de la familia Paladines Y todos esos amigos que siempre nos suscriben Y en Medellín A las familias Sifuentes Y por supuesto A nuestra mayor familia A la familia del municipio de Yumbo A ustedes amigos que están en casa Mil y mil gracias por preferirnos Vamos a continuar entonces Con nuestra última presentación De la invitada especial Natalia La pequeña gigante de la canción Que tremenda voz que tiene esta mujer De verdad que le auguramos Los mejores de los éxitos ¿Con qué viene ahora Natalia? Bueno a continuación le pongo a cantar una canción inédita Que llama Padres de hoy Del autor Salomón Dorado Bueno aquí la dejamos entonces Con Natalia Cuántos niños hoy sufren la pena De perder a sus padres queridos Unos se los llevó la violencia Otros porque cayeron al piso Otros ya tienen nueva pareja Y ahora viven en niños distintos Es muy triste mirar a los niños Diambulando por ahí en la calle Sin amor, ni cariño, ni abrigo Porque el padre es tan irresponsable Que no les importa sus venidos Y hoy bendigan por no morir de hambre Yo por eso doy gracias al cielo De tener a mis padres conmigo Ellos siempre han sido tan buenos La verdad es que me sobra cariño Por eso morir de hambre Por eso morir de hambre Y por eso morir de hambre Y por eso morir de hambre Cuando veo sufriendo a los niños ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, Natalia! ¡Cántale con sentimiento! Otros niños viven con sus padres Conmigo que no tienen nada Porque más les importa la calle Sus criaturas se van encerradas A la luz de una vela de cera Y por eso hay tantas gracias Es muy triste mirar a los niños Diambulando por ahí en la calle Sin amor, ni cariño, ni abrigo Porque mi padre es tan irresponsable Que no les importa su sentido Y hoy bendigan por no morir de hambre Y por eso doy gracias al cielo De tener a mis padres conmigo Ellos siempre han sido tan buenos La verdad es que me sobra cariño Y por eso me va sentimiento Cuando veo sufriendo a los niños Homenaje a las madres De Anton, el Sorsal Criollo Contactos 551-8561 8561 316-293-5971 Para la mujer Grupos, duetos, tríos y solista con pista Antón, el Sorsal Criollo De Jumbo para Colombia Marco Antonio Vélez El cacique del despecho Y sus éxitos Vamos de rumba Vamos pues muchachos Vamos a gozar Señora bonita Señora que cuando pasa por mi lado Demuéstrame tu amor Demuestras el amor a tu manera Tu vil, tu traición Que triste estoy La moral la tengo por el cielo Luchemos por nuestro amor Tenemos que luchar por nuestro amor Hagámoslo por el bien 310-407-9303 Demuéstrame 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 El canal de nuestra gente El canal de los yumbeños Hoy en el programa Buscando talentos Hoy nos ha dirigido pues Nuestro nuevo productor general Es Giovanni Lora Quien es el director De este espacio Y del canal CNC El canal 22 Yo creo que ya vamos llegando A la parte final De este espacio artístico De todos los yumbeños Más adelante pues estarán Nuestro jurado calificador También Ya está en el escenario Todos los artistas Que se han presentado El día de hoy Vamos entonces A compartir Un poco de El juicio más bien O los veredictos Por llamarlos De alguna manera De las apreciaciones De nuestro jurado calificador En el día de hoy Vamos entonces A compartir Con nuestro jurado calificador El día de hoy Vamos a enfocar por favor Artista por artista Y antes de iniciar Con nuestro jurado Pues el respectivo Saludo para La maestra Bertilda Murillo Maestra bienvenida A CNC Canal 22 Si muy buenas tardes Gracias por Habernos escogido A nosotros Para este gran evento Difícil por cierto Bueno maestra Entonces iniciamos Con veredicto A ver Iniciemos con Yuli Vanessa Mi niña Definitivamente Su problema Es la afinación Ahí está Tiene muy buena medida Muy bonita voz Muy bien proyectada Pero la afinación No le ayudó Definitivamente Hay que seguir trabajando En eso Continuamos en CNC Canal 22 Seguimos con Don Pedro Don Pedro Tiene Sigue Sigue También en lo mismo Pero no tan fuerte Se ha ido mejorando Pero siempre La afinación Es que la afinación Es algo Algo que Que está aquí No está aquí Muy bonita voz También Muy bien proyectada Sigámosla trabajando Y trabajemos un poquito En la afinación Seguimos con José Manuel José Manuel Está muy bien Muy bien Por ahí Se me desafinó Un poquito Pero eso Caminando no se nota Y en País de Sordos No pasa nada Bueno Ya seguimos con Armando Con Armando No hay nada que decir Afuera de serie Afuera de serie Felicitaciones Seguimos con Damaris Damaris muy bien Pero al final De la última interpretación En el último verso De esta interpretación Se me pegó Una escuadradita Esa se la pasamos Vamos a ver Que dice acá El caballero El caballero del recuerdo Don Alfonso Ramírez Gran maestro De maestros Gracias Muchas gracias Giovanni Wilmer Saludo cariñoso A Giovanni A toda la persona Que labora En este prestigioso canal Saludo cariñoso A todas las personas Que nos están viendo Por canal 22 CNC Jumbo Y una felicitación Muy especial Para todas Las personas Que están participando En este gran evento Como es Buscando talentos Yo creo Que todos Han mejorado Bastante La niña Yuli Vanesa Si En lo que es Vestuario Expresión Corporal Medida Está muy bien La afinación Si tiene La niña Tiene que Trabajarle Bastante Está un poquito Desafinadita Por lo demás Todo muy bien Mi niña El señor Pedronel Moreno Pedro Pedro Ángel Pedronel 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 Moreno Bueno Si en Vestuario Está bien Expressión Corporal Bien Medida Hoy Mejoro Bastante Aunque siempre Se me salió Por ahí Unas dos Vejecitas Me salió Se me salió Del compás Pero ha mejorado bastante Hoy lo vi mucho mejor La afinación, sí, don Pedro, también tiene que Seguirle camellando Seguirle camellando Buscando talentos 2012 Para José Manuel Castillo Bueno, hoy no lo vi como muy bien presentado Como ves que se pone el baulito Con todas sus arandelitas Bueno, de todas formas está bien Es presión corporal, le falta un poquito Un poquito más de presión corporal La medida lo vi muy bien Un corridito de Darío Gómez Me parece que la medida está muy bien La afinación un poquito Sígale trabajando la afinación José Manuel Buscando talentos Del municipio de Jornal Y para don Armando Quintero Pues hoy lo vi súper bien En vestuario Pues está bien Le falta por ahí Un poquitico, pero está bien En expresión corporal lo vi bien Medida Sobremedida Y la afinación muy bien Súper bien Para Damaris, ¿no? Pues Damaris yo siempre la sigo felicitando Por ese chorro de voz que usted tiene Muy bonita y muy bien proyectada Lo importante no es lo bonita y lo fuerte Sino que la proyecta la sabe proyectar bien Entonces eso ahí la felicito Y tuvo un puntaje muy alto usted En vestuario Bien a su manera Expresión corporal bien Medida la vi muy bien Y en afinación Por ahí se me estaba saliendo Como en unas dos vejecitas Ahí se me estaba saliendo un poquitico Pero todo bien Todo bien Yo los veo muy bien Felicitaciones para todos Muchas gracias maestro Y voy a permitirle entonces Mientras que se están acomodando aquí Nuestros artistas Recordarles a ustedes Que tenemos entonces Que reiterarles a ustedes La premiación Ya que están todos aquí muy atentos El primer puesto será acreedor A la grabación Y producción De su primer trabajo discográfico Con Joppers Y la producción audiovisual A cargo de CNC Jumbo Televisión El segundo puesto A nombre del maestro Alfonso Ramírez Y el dueto borinqueño Con la asesoría de ellos Será el segundo puesto Solamente la grabación de un audio De una canción inédita Y el tercer puesto Voces de ustedes El ganador del tercer puesto Y cuarto y quinto maestro Regálenme un segundito Ya le doy la palabra Vamos a entregar entonces Anchetas a nombre de Joppers Con productos naturales Ahora si maestro Alfonso Gracias por ver el video Ya sabes que la Pina En su casa Con la Pina 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 Así que muchas gracias maestro Se motiva Bueno el cuarto lugar entonces será Dos pistas Gracias al dueto borinqueño Porque van a ser asesorados por ellos Recuerden amigos Intérpretes de la música La vocalización, la pronunciación Todo lo que tiene que ver con el tema Del trabajo vocal Así que está en responsabilidad de ustedes Para que en el próximo evento ya Que será nuestra gala final Estaremos entregando entonces la premiación De este gran concurso Lastimosamente pues hay que dejar claro Que la última participante no se presentó Voy a hacer lectura del nombre De la niña Laura Laura Simena Castaño No se presentó Por lo cual entonces queda automáticamente Fuera del concurso Entonces es para también la dirección Y la producción del programa Dejar claro y dejar pues los puntos De los diferentes participantes Que no se han presentado Ellos automáticamente se han sacado Entonces vamos a despedirnos hoy Con la venia del todopoderoso Dándole gracias a Dios Por permitirme dirigir a ustedes A través del canal 22 Con la dirección de Giovanni Lora En el VTR Kelly Yanquén Diego Arango En la cámara En las cámaras En la dirección de cámaras Yuri Alexandra Ramírez Y Haider Alexis Y Piales Y quienes habla Jorge Wilmer López Les dicen hasta una próxima oportunidad Hasta dentro de ocho días Chao, chao